Muy gente, buenas, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a Assassin's Creed, el universo este, casi lo acierto Vamos a continuar por donde dejé hace ya no sé cuándo Vuelve a pasar lo mismo que os pasa en casi todos los let's plays de este estilo Que los cojo muy emocionado, luego pasa cualquier cosa por casa, por trabajo, por lo que sea Y lo dejo abandonado un tiempo y luego vengo diciendo que llevo como un mes, dos, tres sin jugar Pues básicamente ha pasado esto, y no es broma que más de un mes ha pasado desde el capítulo anterior a este Ha habido un par de formativos de ordenador incluso por medio, así que tengo la partida un poco de puto milagro Nos habíamos cambiado las pintas al final, pues vaya putas pintas de mierda me puse En fin, voy a hacer el objetivo y ahora hablamos, gente Bueno, afortunadamente como tenemos el acceso rápido no lo vamos a tardar tanto ¿Este que nos pide? Ah, este es un vendedor, simplemente ya está, no tienen nada más Vamos a cambiar el equipo, las habilidades y esto No recuerdo ni que podías hacer ni nada, o sea, creo que tengo para subir habilidades, ¿verdad? Tengo seis puntitos A ver, sigilo Esta la compramos Forza cerraduras Estaría bien tener pues cuando pudiéramos Seguir ampliándolas El de disfrazarse Vale, o sea, me puedo disfrazar de un guardia, por ejemplo O sea, esto tiene que estar muy bien, ¿no? O sea, de hecho, creo que sea lo suyo que comprará esto Igual, igual es una mierda después, ¿no? Y no es tan útil como me parece a mí, pero Ya que en este juego son tan trolls, tío Los guardias y tal Y tienes que jugar mejor con el sigilo Que en los juegos anteriores de Assassin's Creed Pues vamos a probar a ver las habilidades de sigilo Vale, en teoría si yo Vale, o sea, estoy encarando a esta Me puedo transformar como una de estas Vale, ¿y se me acaba cuando qué? ¿Se me tiene que recargar o algo? ¿Cómo está el tema? ¿Cómo está el tema? O sea, ya no puedo tirarlo así porque sí, ¿no? Imposible esa habilidad Ah, claro, se tiene que cargar o algo, imagino Pero no sale cuando tengo Pero bueno, haría que me indicara Cuando puedo usarlo y cuando no Que igual, simplemente se cambia el botón Y se pone Blanco o alguna mierda así Y se ve bastante fácil, ¿no? Pero bueno No te va a nuestro, el puto objetivo Y luego ya vamos viendo Sigue estando en rojo Es que claro, no sé Realmente cómo funcionará Bueno, no te va a nuestro Vamos a hacer cositas Y ya iremos recuperando El asuntito Hay una OBI también No sé de qué es Bueno Explora el Café Teatre A ver, nos han asignado la vigilancia El Café Teatre Una antigua sede de operaciones de inteligencia De los asesinos Explora el edificio Y averigua qué se puede hacer para mejorarlo Ah, vale, vale, vale O sea, esta es la típica base Que vas mejorando poquito a poco Hombre, pues sí ¿Qué es este sitio? Esto conecta con el santuario Menos sustentoso que la entrada de la Champs-Chapelle Pero es nuestro Solía pertenecer a nuestra red de información Pero sin duda ha visto tiempos mejores ¿Qué puedo hacer? Prestaré atención a cualquier oportunidad que se presente También podrías intentar hablar con el intendente Para reformar el propio edificio Ahora no me sobra el dinero, precisamente Eres libre de invertir como desees Cualquier ingreso que genere el café El dinero se depositará en el arca del estudio Y cuanto más mejor es el lugar Más beneficios Exacto Quizá descubras también Que crear nuevos cafés en otros distritos Sería muy rentable Merci La típica mierda en la que tenemos que gastar el dinero Bueno, tenemos Deberíamos gastar el dinero Más que tenemos Así que nada Por aquí en teoría nada Tenemos que ir a recoger los beneficios Todo está en la misma Misma Mandanguita Y aquí tenemos el cofre Aún no he invertido en la mierda Ya me estoy llevando dinero Esto es ser un buen empresario Y aquí está Mandanguita El informe del lugar Y aquí podría reformar, ¿verdad? Pero claro Como que dinero y tal Pues no voy a tener A ver Ah, claro Que si se cuesta nada Y menos Un segundo Voy a tirar para atrás A ver que me piden ahora Vale, la misión es que vaya para allá Voy a reformar algo Plante inferior Un arquitecto buscará la forma de mejorar Ah, vale O sea Simplemente es que van a hacer como un estudio ¿No? Para ver que pueden hacerle Nuevas O sea Mejoras visuales Y nueva misión del café Vale Vale Hay una nueva sala disponible Plante inferior Vale O sea Lo tenemos Bueno, en fin Ya hay que ir poco a poco Mejorándola Y todo el asuntito Bien Eh Ahora tenemos que ir para abajo, ¿verdad? Pero eso ¿Pero dónde se va ahí? O sea Todo esto es el café Ciudad Forest Es que hay muchas cosas Que me brillan, ¿verdad? ¿Esto qué es ahora? Esto es un objeto Actuando de asesino Al igual ¡Hostia! Esto mola No lo puedo poner desde aquí Personalización de personajes Selección de equipo El traje de Edward Está guay, coño Aunque la historia En sí del juego No es que fuera La puta hostia Pero La ambientación Ni las pintas De Edward Están muy guays Arno Entrépido Asesino McFarlane Y Edward Es que Ya es otra pinta O sea No las pintas Que yo llevaba Que sí Que creo que Me beneficia menos Si no llevo Si no llevo las piezas Ah Que se puede Se puede Si llevo un traje entero Se compensa igual Está bien saberlo eso O sea Las piezas se quedan igual Las mejoras Por lo que parece Aunque yo llevo Otras pintas No hace falta Llevar cada pieza Don padre Es que si Por lo menos Voy white Coño Vale ¿Qué más por ahí? Hay como una carta Eso es una misión Del café Pero ahora Lo que estamos haciendo No es esto Lo que estamos haciendo Es Vale Se supone que conecta Esto con lo otro Entonces tiene que haber Algún caminito Dentro del café Por el que yo pueda Ir ahí ¿Verdad? Que seguramente Me lo hayan enfocado Y yo haya sudado Polla Esto que es ahora Explora el café Ah vale Esto que me está brillando Es lo que tengo que hacer No Esto es como un Como un tutorial De lo que hay Gatería de recuerdos Vale Vale De arriba está mi habitación Para leer las cartas Visitar el perfil Y la selección de equipo Uh Ya que en todos los putos juegos Estén Podas llevar Los putos trajes De todos los asesinos O sea Que falta de imaginación Han tenido Esta gente Vale Me estás poniendo tantas cosas Tío Que ya no sé ni Vale La típica armadura Final Vale Pero del camino Hacia Donde coño Está La de esas dos asesinos No he dicho nada Putasos Vale Todo esto me lo marca Borramelo ya No No me lo Se me queda marcado Como cuando tengo algo Que hay que hacer Vale A ver Lo que tenemos por aquí Está bien Por aquí Aquí subimos Si lo que quiero es bajar O sea Me voy a hacer ir Abajo A la mierda esa Por cierto La pinta Pero aquí no hay más Aquí están mis contactos Si, si, si Es que no No veo una bajadita Como para ir al Vale Vamos a ver el mapa Esto que más ha parecido También que es O sea Lo del disfraz este El legado Claro Podemos hacer Viaje rápido ahí Viaje rápido ahí Y aquí es donde Tenemos que ir Que es la misión Pero no estoy viendo Un acceso rápido A la puta misión Así que En teoría habrá que entrar Por abajo Pero Esta es la sala Que hemos deshabilitado El de la Un diario Y ya está ¿No? Si Esto lo que hemos Reformado Que nos ha dado Una habitación extra Pues es esa mierda La galería Recuerdos Hitos Misiones No sé Todas las mierdas Que vamos haciendo Los recuerdos De un jugador Son como logros ¿No? No sé No sé Es que A ver Mola ¿No? Que esté todo así Pero A estas alturas Yo creo que ya Sudas un poco polla De tener todas estas cositas Hace tiempo Hace tiempo Hace tiempo los videojuegos Me corría ¿No? Cada vez que Habían cosas coleccionables Y Buah Pero ahora últimamente Es como Más mierdas Que tengo que hacer Vale Lo voy a dejar así un poco Gente Le dais a pausa Lo leéis Y aquí más de lo mismo Quien lo quiera Lea Pervertido también Tragarte Vale Lo mismo ¿Qué has hecho? Sé que nuestra despedida Fue difícil Pero ¿A qué viene Lo de unirse A los asesinos? Vale Mi padre Te mantuvo Alejado de ellos Por un motivo Vale Ya Incluso yo Tranquilamente Ya me lo leeré Es que si no Haciendo el desplay O luego estoy una hora Editando Es un poco rollo La verdad No te los criminales Oye Pues ya ¿Ya está? ¿Esto era todo? Déjame jodir en el cadáver Aunque sea Ni siquiera Oye Me doy boquete el hecho ¿No? Vale Bueno Vamos a la misión Que estamos aquí Vendiendo el tiempo De una forma Legendaria ¡Vaya la revolución! ¿Y esta carreta? Ah Viajar a Versalles Vale Nada, nada Olvídate Si es que en teoría Aquí puedo llegar Desde la Caseta A ver Claro Ahora me han evitado esto Y desde aquí podré llegar ¿Verdad? Vale Aquí veo un caminito también Vale Simplemente por tenerlo claro ¿No? Por ver ¿Dónde coño? Sala de clubes Oh Cinemática ¿Por qué? Bienvenido al club de los asesinos Messier Supongo que este lugar No está abierto al público Ciertamente Es un club privado Para nuestros hermanos Y hermanas De la orden ¿Pertenecer a una sola Sociedad secreta Ha pasado de moda? Hmm Ciertas misiones Son demasiado duras Para un asesino Solitario En esos casos Muchos prefieren Trabajar con el mismo Equipo habitualmente Así aprenden Los puntos fuertes Y débiles de cada uno Y entienden Cómo actuarán Ante una crisis Mantener un club Facilita la organización De los equipos Supongo que es mejor Que recurrir Al primero que tengas a mano Es cierto Vale Básicamente Es para el modo Multiplayer Así que Vamos a sudar Polla Volvemos A nuestra Mandanguita Coño Y ahora ¿Por dónde se va? Claro Un club Para jugar Hacer mierdas Pero ¿Por dónde coño Tengo que irme yo ahora? La jugabilidad De este juego Me parece un poco Puta mierda En comparación Con los demás Yo creo que es por la cámara Vale Por aquí Y vamos A la puta misión A ver que no están Igualmente Igualmente la casa No se comunica Directamente Se comunica Con la catacumba Así que Me sigue Pareciendo más fácil Entrar por ahí Abajo Ya está Un puto caso Un informe Al consejo Tenéis mala cara Llevo meses Batallando Con la hermandad La asamblea nacional Y el rey Entre todos Tienen la perspicacia Política De un consejo De aldea Especialmente Estúpido Creo que eso Escusa mi aspecto Jovencito No quería insultaros Mentor Solo Me preocupo No por mí Arnaud Llora Por Francia Basta de política Espero que tengas Buenas noticias Y los asesinos De Messier de la SER Legois de Thun Ha muerto Llevaba esto encima Reposa Quédatela No beneficiará A nadie Que se pudra En una cripta Llévala Con honor Gracias Lo haré La misión El rey de los mendigos Y Siver Solo eran peones De alguien importante Alguien Que los envió A por Messier de la SER Los templarios Siempre lo complican Todo ¿Tienes alguna pista Sobre esa misteriosa persona? La única pista Que tengo Que tengo Es el objeto Que mató A Messier de la SER Un alfiler Obra de un platero Llamado Germain Pero no sabría decir Si está implicado Tu misión parece clara Encuentra al platero Y averigua su papel En esto Platero y yo Ok Me parece Se lo he dejado Ya fuera Tío O sea Vamos a hacer ¿Todo está bien amigo mío? Si Y funcionará mejor Si me vendes cositas Dame Mandanguita Esto no lo puedo Porque no tengo la habilidad Bombas de humo Vamos a comprar O sea Básicamente Nos vamos a equipar Todo lo que podamos Porque Compras bolsas de dinero Con dinero Pues Oye Me parece lógico Me decía sobre todo Que en este juego Quitan de vida Bueno Sobre todo Al principio Que no tienes armadura No tienes vida No tienes nada Me lanzas ya tengo Hojas fantasmas Pues vamos a comprar también Sé que es un dineral Sé que es un dineral Que no No renta Pero bueno La idea es Intentar pasarme Lo más rápido posible Tengo comprado ya Hasta incluso El Origins Lo han puesto En Humble Bundle En el mensual Muy 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 barato De hecho Me ha costado 9 euros El mes Así que Quiero llegar Sobre todo A ese Porque ese ya Es como Más espectacular Es como ya El Summon De esto Luego ya El Odisei Pues ese ya veremos Porque Claro Se ha salido hace poquito Es mucho más caro No quiero jugar con gente Sino que vamos a hacer la misión Otros mismos Imagino que al ser una misión No me dejarán hacer viaje rápido ¿Verdad? Tampoco sé siquiera Si tengo No No tengo Para hacer viaje rápido por aquí Ni mucho menos Así que nos toca Nos toca Nos toca ir a Con la derbi Pateo Encima no puedo Insulir por aquí Voy a tener que ir A nado por aquí Pero bueno Haré un corte estratégico Y ahora Ahora hablamos Gente Vale Ahora sí gente En el platero Vamos a ver ¿Qué nos cuentan? Vaya No es nada sospechoso ¿No? No Que esté Protegido Hasta La saciedad No es nada sospechoso Desde luego Vale Ahí tenemos un cable Por el cual nos podríamos Podríamos cruzar ¿Cómo funcionaba aquí Lo de Lo de marcarlos? Ah vale Le dabas una vez Y ya está No hacía nada más O sea Si ya los tenías marcados No hacía falta hacer Más peripecias Ojo que hay un francotirador aquí Pero igual Vale Le he dado al botón Que no quería Y he tirado una bomba De humo ¿Por qué? Pues porque Yo qué sé El objetivo Teníamos más o menos claro Dónde está Hay un cojón De ellos O sea Lo tengo Sé dónde está marcado Pero claro Aquí hay bajar Y entrar Por alguna puerta Como veis aquí hay puertas Imagino que a lo mejor Habrá alguna ventana Para que se pueda Acceder Parece que es de aquí arriba Pero algún balcón Seguramente sí El tío está ahí delante Vale Pero dudo mucho Que me dejen entrar Por una ventana Por un balcón De donde está el tío Obviamente No puede ser tan fácil Entonces hay que entrar Desde el otro lado Y dar la vuelta A no ser que por aquí Allá Sube hijo Quiero mirar Si desde aquí Puedes entrar Alguna ventanita O algo Que se supone Que se han currado Para que haya Muchas formas De hacer las misiones Pero Si hay una puta Ventana abierta Me están obligando A entrar Por donde La puerta principal O alguna mierda De esas Ir subiendo pisos O sea Que hay un de esto Para subir rápido O sea Debería haber algo Por donde puede entrar Sería lo suyo Ahí Es obvio que es ahí La única opción Que no sea Entrar para la puerta principal Y ir subiendo Es desde aquí Vale Lo siento Es una tontería Hacer algo de esto Tío Los lleva a todos Del sitio O sea Si ahora pudiera entrar Por la ventana Me mataría a placer Porque no hay nadie En el sitio No sé por qué Lo han ejecutado Pero bueno No puedo cogerle El arma No tienes pinta ¿Eh? Aquí Este personaje Podría ir caminando No ¿Cómo era? Ah, con esto Vale Es verdad AHC Que no te vean Eso es Y no pasa nada Vale Voy a darles un poco La vuelta Y los voy a ir cargando Poco a poco Tampoco tengo Una prisa excesiva Están cambiando Están cambiando de sitio Están bordeando Y mientras tanto Me permiten a mí Acceder por aquí Ojo eh Que la he liado Vale Igual no Ellos creo que no Saben trepar No Tienen puta idea De trepar ¿Dónde se ha metido? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué? 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 ¿Qué magia es esta? Tiene puta idea ¿Qué coño? Está pasando con la vida ¿Pero por qué no lo ejecuta, tío? Están volviendo Están volviendo Están volviendo Lo llevo locos Lo llevo loco Lo llevo Madre mía De la vuelta Que están dando, loco Bueno, la verdad Que están dando la vuelta Voy a entrar yo tranquilamente ¿No estaba aquí este tío? Sí, está ahí atrás ¿Cómo era esto? Vale ¿Y ahora qué? Hasta por darme No me sirve para nada Ojo que están volviendo ya Puta, están volviendo todos A ver cómo le meto una hostia ¡Bim! Es que es bonito de ver, ¿eh? Cómo se matan ¡Hostias! Madre mía, ¿eh? El troncho este, tú Lo que me ha hecho en un momento ¿Cómo era para curar ese aquí? Ah, sí, vale Hacia arriba Monsieur Germain El platero Gracias a Dios Llevo meses encerrado Por favor, sácame de aquí Primero, debes hablarme De esto No hay tiempo Te contaré todo cuando estemos lejos Pero marchémonos Antes de que vuelvan Bien, vamos No Vigilan la entrada principal Habrá que bajar Y cruzar Entonces sígueme Y no hagas ruido Y se fía Y se va a meter un... Vale ¿Cómo coño? Ah, vale Es que el control es un poco puta mierda ¿Qué es todo esto? ¡Joder! Estaba detrás de ti Sígueme Vale Este ha ido decente Un momento Joder, pero es que no hay uno o dos, ¿eh? Las balas estas se me van a acabar Bueno Me han venido refuerzos Que si no Joder Mira que estaba dándole el botón Hostias, tío Es que... Es que... Es que... ¡Ah! Qué poco me gusta el sistema de combate De este juego, tío Es que ni te avisan de los ataques Ni te avisan de nadie La cámara es una mierda La cámara es una puta mierda Loco O sea, te obligan O estar siempre tirando bombas de humo O... O dar todo el rato al botón de esquivar Y hacer mierdas Porque si no Ya me dirás Es que encima tampoco los ejecuta Con la hoja oculta Vale Vale Venga, anda Como quieras Me han respawneado los de ahí fuera Tío Quédate aquí Que marranada Vale Eh... Voy a duerme la pistola Ya lo puedo detrás Mátalo Me dispares, puto Eh... Eh... ¿Dónde vas? Eh... El problema es que cuando hay muchos Ni siquiera ves por... Te van a disparar O está pasando algo Vale Vamos Ahí se ha quedado uno Que no le da la gana venir Pero está vivo Un momento Sígueme Como quieras Pues ha entrado antes que yo El puto Vale La pistola No vamos a tirar otra Voy a matar a uno Así Quizás dos Bien Me sale más rentable Total Vamos Vale Muy bien Fíjate bien en los tejados A menudo apostan guardias en ellos Es que eres un prisionero tan importante Es obvio que sí Vale Y porque no podemos salir por aquí Ya está Se no van a entrar, ¿verdad? Mi hoja de esta no llega hasta allá Mira, puta coña O sea, si salgo por ahí me van a... Básicamente tengo que ir a por ellos No me ve, tío Pero ¿cómo nos hacen tan idiotas, tío? ¿Cómo nos hacen tan putamente idiotas? Bueno Salta, hombre Déjate caer ¡Hostias! Cambio de planes ¡Hostia, haces un boss, tú! No es necesario hacer una idiotera Deja marchar al platero ¡Atrás! ¡Hola! ¡Eh! Dios mío ¿Qué he hecho? Solo lo que debías Vamos Hay que irse Sí, por supuesto Me gustaría con las pintas de Kenway ¿Qué? No me quedaré aquí Mientras me insultas Disculpa No os daré nada Panda de perros Gracias, amigo Hoy me has hecho un gran favor Quizá puedas devolvérmelo más tarde Sí, por supuesto Yo... Yo fabriqué el primero hace unos años Un contrato privado para un hombre Llamado Lafrenie Parecía un encargo Inusual Confieso Que me pudo a la curiosidad Hace poco Empecé a investigar la historia ¿Qué haces ahí? Lo que pude descubrir No lo creerías Te sorprenderá ¿Es lo que descubriste? Sí Creo que sí No sabía cómo tomármelo De todas formas Fui descuidado Y Lafrenie se enteró de mis planes Me tiene bajo arresto domiciliario Abo Lo que manda Armas, sobre todo ¿Cómo lo encuentro? Bueno Lafrenie es un hombre Difícil de rastrear Hace poco Oí que mencionaba algo de Proteger los envíos en la Al-Noble No sé qué quería decir Pero sonaba mal ¿Puedo preguntar ¿Por qué te interesa tanto? Mató a alguien muy querido para mí Quiero saber por qué Ya veo Cuentas con mi apoyo Y con mi hacha Vendrán a buscarte otra vez Deberías irte Sí, creo que lo haré Vale Pues Platero Conseguido Que me conocí como salvado Hostia Como se ha quedado de muñeco ¿No? ¿Tienes algo para mí, hijo? Pues mira, ¿no? Se ha quedado ahí súper guay, ¿no? El tío Vale Pues nada A ver ¿Qué podemos hacer ahora? Vale Vale Pues irá por la siguiente misión Está bastante lejos Así que voy a hacer un corte aquí Como gente Tiene para abajo, hijo No pasará nada ¡Hola! Toma, hostia Yo como si nada No recuperas vida por tiempo, ¿verdad? No tiene pinta Si estoy en la bomba de humo Dentro ya está ¿Qué? Vale Toma por culo Para dentro que voy Hostias Esto va a ser una mierda O sea, me he metido en la boca del lobo A ver Si los tengo visibles No pasa nada Puedo Puedo matarlo bastante bien Contraría los golpes, etc El problema es Cuando no los veo Si la cámara es decente Es fácil jugar a esto Bueno Ahora incluso Estaba dando el botón Bueno ¡Joder! Si le doy al botón Y no me esquivas Tío Pero ¿Estás de coña? A tu puta madre, hombre El único que he perdido Un cojón de vida Pero no pasa nada A ver si Me tiran alguna poción Puta madre Ahí en los huevos Ahí Bueno Ha sido Bonito O sea, no ha sido lo más óptimo Quizás Bueno, remátalo Es un pesado La misión me pide Tres asesinatos Con pistola He hecho muchos Con pistola Entre cero Y ninguno Pues no hay ninguno La revolución De mis huevos Imagino que estará para arriba Porque para abajo No está el tío ¿Por qué no puedo subir? ¿Por qué no puedo subir? Por tu puta madre Es un poco tarde Es un poco tarde, ¿no? Para hacer esto Pero Vale, tío Me marca ahí arriba Claro, por aquí no O sea ¿Es de fuera o es de dentro? Yo creo que será Subiendo desde Subiendo desde Aquí arriba Que hay como una especie de puzzle O sea No puzzle como tal Pero sí que hay un poquito de rollo ¿No? Para subir Vale Vale, tú Haz lo que quieras Hijo Y ¿Qué más da? Tú eres el amo Todo esto podríamos Con un ejército Sí A ver si intentan detenernos Claro, pero esto no es lo que yo quiero O sea Tengo que ver ¿Cómo coño subo ahí? Vale Bueno, aquí es lo más óptimo No sé qué planea Pero es algo grande Y ahora sé dónde encontrarte Gran maestre No creo que sea seguro Dejar esto por ahí tirado Vaya Ya que estamos, ¿no? Acapa, chao ¡Mondie! Nada Ahora me toca correr Para salir La típica Mierda Ese yo creo que tenía pinta De puzzle, tío Sé que este juego Se le ve a la legua Por todos los lados Guay Cámara lenta Para que te flipes Creo que es una mala idea ¿Subes o cómo está el tema? ¿Subes o cómo está el tema? Tú ves Yo, eso Lafoda Tuba Yo, eso Tú ves ¡Subes o Bajosa! P$$%& Tuba Tuba Menos mal que estaba esa cruz ahí, que si no Madre mía Pues nada, un día más en la oficina En fin, vaya tela, tío Vale, entonces ya tenemos Donde está el objetivo Y la siguiente misión, es obvio que tenemos que ir a matarle Voy a hacer una cosa antes de dejar la partida Que es simplemente Ir y comprar cositas Tenemos cuatro puntos de mejora A ver si podemos hacer algo de cuerpo a cuerpo Yo que sé Cuelpe desequilibrante Es que al desequilibrante yo prefiero cosas que me permitan Tener ventaja Y que no sean gastar consumibles Esa es otra punta pala, ¿sabes? Más armas largas Dar más de una mano Ejecuciones terrestres Mira, pues esto está guay, por ejemplo, ¿ves? Me parece una ventaja bastante seria Además, ¿esto derribaba? Eh, claro Que sería demasiado fácil Recuperéis bombas y demás consumibles Vale, o sea Esta es una habilidad que tú la tiras Y puedes recuperar objetos No está nada malo, o sea, me parece útil La bolsa de dinero Para, pues para lo típico de esconderse y tal O sea, esconderse de pasados desapercibidos Granada aturdidora Y luego tenemos la hoja fantasma mejorada Que puede lanzar dos disparos Vale Esto vale ocho también Y esto Gas venenoso Va, se van muriendo tontamente Ok Y luego hay sigilo Eh, sentido comunitario Olvidar de compartir la vista de águila Con jugadores aliados Esto no me sirve ni para nada Porque no tengo O sea, si contratan bien, por ejemplo Que hubieran NPCs Y yo quise asesinos O algo Y cogeran la vista de águila Pues Interesante Pero si no Si no, no Vale Esto sería guay El asesinato aéreo doble Rodar Ah, vale, vale Pues saber caer al suelo Para ejecutarlo Para hacer un Para rodar Lo típico que hacen todos los asesinos De manera automática Pues lo tienes que hacer tú Comprando primero la habilidad previamente Primero previamente Perfecto, Dante Así me gusta Curación en grupo, piel dura Vale, eso sí que me gusta Eso sí que me lo voy a coger Porque ya sabéis que Vida va a ser un poco justo Y esto es un 10 Curación en grupo La habilidad de curar ciertos daños A los jugadores cercanos Vale, si también sanas la tuya Sí, también sanas Vale, tenéis que quedar un poco quieto Pero va sanando Si es una sanación gratis Que no te requiere tirar pociones ni nada No es lo mismo que si te tiras una poción instantánea Pero todo lo que sean habilidades de curación También nos vienen bien Y nada, lo vamos a dejar aquí Y nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo Y adiós ¡Suscríbete al canal!